¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos seáis al canal de YouTube de Isenacode TV. Yo soy Serki y me podéis encontrar en Twitter para arrobaesnavas10. Y también podéis seguirnos por nuestra cuenta de Twitter corporativa que es arrobaisenacode. Y bueno, en este vídeo vamos a hacer un tour, un top de las mejores aplicaciones de fotografía para iOS y para Android. La mayoría son para iOS pero las que son compatibles para Android os la iré diciendo, ¿de acuerdo? Hay 4 o 5 de ellas que son para Android y la verdad es que están bastante bien todas. Son mis aplicaciones favoritas de fotografía y las quiero transmitir con todos vosotros a ver qué os parecen. En cualquier caso, insisto en que son mis aplicaciones favoritas. Si vosotros discrepáis, si pensáis que hay una aplicación que es mejor de las que yo he comentado y debería estar en este top, oye, no pierdas la oportunidad. Ponlo en comentarios para que todo el mundo que pase por aquí pueda aprovecharse también de tu sabiduría y de esas aplicaciones tan chulas que tú también conoces, ¿no? Bueno, dicho esto, arrancamos con el top 10 de las mejores aplicaciones de fotografía. Bueno, pues en la posición número 10 tenemos una aplicación que se llama Path On. Es para iOS Universal y la verdad es que es una maravilla para poner texto en las aplicaciones. Y no solo poner texto, sino que podemos darle forma y elegir nosotros la trayectoria del texto. Vamos a irnos a la aplicación. Fijaros que podemos hacer una fotografía, coger una foto del carrete. Vamos a coger una foto que tengamos en el carrete. Por ejemplo, esta de aquí. Fijaros que podemos coger la parte que a nosotros más nos interese. Por ejemplo, vamos a coger esto de aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es elegir la forma del trazado del texto que vamos a pintar. Podemos decir que nosotros queremos dibujar o que queremos coger un círculo perfecto, una espiral, un corazón. Vamos a elegir que nosotros queremos dibujar. Y nosotros vamos a pintar por aquí, tocando la pantalla. Fijaros que está apareciendo una línea tal como yo pinto. Y aquí nosotros le damos al Down y fijaros que nosotros ahora vamos a escribir un texto. El que nosotros queramos. Y fijaros que el texto pasa por esta línea que nosotros hemos pintado. Me parece una aplicación fantástica. Si os gusta personalizar vuestras fotografías y poner textos de la manera más mejor posible al final. De una manera que quede bastante chulo, bastante personalizado y tal. Bueno, cuando tengáis esto, fijaros que podéis editar, recortar, podéis añadir filtros a la fotografía. Podéis cambiar el fondo, cambiar la opacidad, ponerlo más difuminado para que se vea más el texto. Por ejemplo, de esta manera. Y cuando lo tengáis le das al botoncito de exportar y veis que lo podéis guardar en el carrete, compartir con Instagram, Facebook, Flickr o Twitter. Muy recomendable esta aplicación. Y pasamos al top 9. Bueno, pues en la posición número 9 tenemos una aplicación genial. Una aplicación que es exquisita. Es completamente gratis. Está compatible con iOS Universal y también con Android. Es una aplicación muy popular. Se llama Snapseed y es una de las aplicaciones más potentes de edición fotográfica. Vamos a meternos en la aplicación para ver un poquito así en modo de resumen qué es lo que podemos hacer. Aquí abajo tenemos todas las opciones. Fijaros que aquí abajo hacemos un scroll y vemos todas las opciones disponibles. Para empezar tenemos que pulsar en más para añadir una fotografía. Como siempre podemos hacer una foto o cogerla del carrete. Vamos a coger la del carrete. Por ejemplo, vamos a coger esta de aquí, la que hemos cogido antes. Le damos a usar y vamos a intentar mejorarlo un poquito. Aquí fijaros que tenemos la mejor automática. Vamos a utilizarla a ver cómo queda. Bueno, fijaros que además lo podríamos ajustar un poquito más. Porque fijaros que en la mejor automática nosotros podemos, haciendo gestos de esta manera, vamos a poder ir a las opciones. Corrección de contraste. Y nosotros girando a derecha e izquierda podremos poner más o menos contraste. Esto es corrección de colores. Entonces podemos poner más o menos colores. Fijaros que de esta manera podríamos corregirlo, ¿no? Si le damos la X cancelamos lo que hemos hecho y con el visto pues marcamos que la modificación nos parece bien, ¿no? Fijaros que podemos añadir efectos de drama y esto también es bastante chulo. Esto es más chulo quizás para los paisajes. Es una aplicación donde podemos añadir todas estas opciones que estáis viendo por aquí. Además, esto también me gusta. Podemos añadir una serie de, fijaros que aquí tenemos los marcos. Podemos añadir cualquiera de todos estos marcos que estáis viendo. Es una aplicación gratis, realmente es muy buena para editar vuestras fotografías. Os la recomiendo y por lo menos echar un vistacillo creo que merece la pena. Continuamos con la posición número 8. Bueno, pues en la posición número 8 también tenemos una aplicación muy popular. También está compatible con iOS y con Android. Es una aplicación que se llama Skitch. Skitch seguramente la conoceréis por Evernote, que al final Evernote compró Skitch. Es una aplicación que se sincroniza perfectamente con Evernote. Con esta aplicación lo que podemos hacer es hacer fotografías quitando la tapa y o bien podemos coger fotografías del carrete para editarlas, añadir flechitas y estas cosas que vais a ver ahora. Ahora, podemos trabajar con una página en blanco, podemos trabajar con una ubicación del mapa. Fijaros que podemos irnos a cualquier parte del mapa y desde aquí podríamos poner flechitas. Ideal para decir, estamos aquí. La verdad es que esto es muy interesante. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Fijaros que podemos irnos a una página web. Por ejemplo, nuestra web de isenacode.net. Y desde ahí podríais hacer un screenshot y poner flechitas, algo que os parezca que hay que destacar. Podéis hacerlo también sobre archivos PDF. En este caso yo voy a coger una fotografía del carrete y fijaros que aquí simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar lo que nosotros queremos pintar. Si queremos difuminar una zona, por ejemplo, vamos a difuminar esta zona de aquí. Fijaros que se difumina. Fijaros que podemos pintar libremente. ¿De acuerdo? Podemos elegir aquí el color que queremos y el grosor. Y fijaros que también tenemos más opciones. Por ejemplo, tenemos aquí poner una flechita. Esto es muy interesante para señalar sobre todo zonas de interés. Podemos poner cuadrados, podemos poner letras. Una aplicación para poner marcas en cualquier fotografía. Súper, súper interesante. Y cuando lo tengáis, pues simplemente podéis compartir esta fotografía. Le deis a compartir. Y fijaros que aquí tenemos las típicas opciones de compartir por las redes sociales de Twitter, Facebook, carrete y tal. Súper, súper recomendable y útil esta aplicación. Y pasamos a la posición número 7. Manga Cámara es una aplicación para iOS, iPhone y también está disponible para Android. Es una de mis aplicaciones favoritas porque es ideal para crear avatares. Vais a ver lo que hace. Nos metemos en la aplicación y es bastante sencillita de utilizar. Simplemente tenéis que hacer una foto, ¿de acuerdo? O elegir una fotografía del carrete. En este caso vamos a coger una fotografía del carrete. Vamos a coger este de aquí. Y fijaros que podéis personalizar la fotografía de esta manera. Obviamente podéis hacer un pinstitzoom para ajustarla. ¿De acuerdo? Y fijaros que podéis convertirla en un dibujo. Pulsando aquí vais a ver que tenéis todos estos filtros. Elegís el filtro que más os mole. Y vais a transformar vuestra fotografía, la que habéis cogido, en este dibujo. ¿De acuerdo? Fijaros que estáis aplicando como este filtro. Vamos a coger este de aquí que aparecen como unas flechitas. Bueno, podéis hacer unos avatares realmente muy chulos con esta aplicación. Es sencillita, pero para hacer avatares, como os digo, yo creo que es bastante interesante. Continuamos. Bueno, pues llegamos a la posición número 6. Y os voy a recomendar una aplicación que se llama Seek Note. Es para iOS universal y la verdad es que es exquisita. ¿Qué hace esta aplicación? Podemos hacer un dibujo en un papel y vamos a poder traspasar este dibujo a nuestra fotografía. Bueno, vamos a ver un poquito la demostración. Nos metemos en la aplicación. La verdad es que esta aplicación para mí hace cap de magia. Bueno, fijaros que le damos primero a BG, The Background, y podemos elegir una foto que tengamos en el carrete. Y podemos hacer una foto ahora mismo, ¿no? Vamos a coger una foto en el carrete, por ejemplo. Vamos a coger a Jacobo, nuestro amigo Jacobo, que se compró una de nuestras camisetas. Que en la descripción del vídeo, de todos los vídeos, al final tenéis un enlace para nuestra tienda de camisetas. Y la verdad es que desde allí vais a poder compraros, si queréis, una de estas playeras tan chulas, ¿no? Jacobo, un amigo, tío. Gracias por apoyarnos y por formar parte de nuestra comunidad, ¿no? Bueno, pues ya hemos elegido ya la fotografía de fondo. Ahora, ¿qué hacemos? Le damos al FG y fijaros que aquí podemos coger un dibujo de la nube, ¿de acuerdo? Como cualquiera de todos estos. Bueno, fijaros que salimos de aquí y fijaros que lo chulo es poder hacer una fotografía ahora mismo. En este cuadro en rojo tenemos que llenar el espacio de dentro, pues, con el dibujo que nosotros queramos. Vamos a hacerlo así porque lo he hecho un poquito en el borde. Bueno, va a salir mal, pero fijaros, 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 que yo hago la fotografía aquí. Fijaros que yo hago la fotografía y traspaso el dibujo que tenía en el papel a esta fotografía que yo tenía, ¿no? La verdad es que es una aplicación bastante chula. Aquí podemos redimensionar esta fotografía, este, este, si, esta fotografía al final, ¿no? Este dibujo que tenemos en el papel nosotros para ponerlo donde queramos, lo podemos rotar y tal. Luego le damos a editar porque si incluso vamos a poder cambiar el color, lo podemos poner en negro, en rojo, en el color que nosotros queramos, ¿no? Como creamos que quede mejor, incluso podemos añadir una transparencia, ¿no? Fijaros que ya cuando lo tengáis, pues, simplemente le dais al botoncito de save y podéis guardar en el carrete vuestra fotografía, vuestra edición, creación. Y podéis incluso compartir por Facebook, Instagram, Twitter y compañía, ¿no? Una aplicación que a mí me encanta, es una de mis favoritas. Estas son las primeras cinco aplicaciones de fotografía que más me gustan a mí. Mañana os subiré otro vídeo hablando ya del final de este top, que serán desde el top 5 hasta el top 1. Y os contaré cuáles son mis cinco aplicaciones favoritas, de las más favoritas, de todas las de fotografía. Este vídeo ya se está haciendo demasiado largo, tampoco me gusta hacer vídeos tan largos, son unos 8 o 10 minutos este vídeo. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí y mañana continuaremos con la segunda parte de este top 10 de las mejores aplicaciones de fotografía. Si eres un visitante del futuro, no te preocupes porque aquí en la descripción del vídeo vas a encontrar el enlace directo para ver la segunda parte, ¿de acuerdo? Así que, bueno, espero que os esté gustando este tour, este top al final de las mejores aplicaciones de fotografía. Y nos vemos muy pronto, chicos y chicas. Chao.